muy buenas a youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Warriors 3 Hopps continuamos vamos a la misión final de este capítulo vamos a hablar con estratega y vamos a analizar recordar que era el anterior bueno pues al final completé esta en rango S y he conseguido bueno pues la cero tamahane para las armas para las armas vamos con la misión tercero de los rígans medio occidental Klaus interpone entre el conde de Berglies y tú el general no aguantará mucho más tiempo de romper el cerco y salvarlo antes de que sea demasiado tarde nivel enemigo 27 nos va a dar una recompensa de una judía milagrosa y un serio avanzado recompensa primera vez vale vamos a ello en teoría no debería de tener problemas con el nivel que tiene Seth que es un 39 40 pero con los compañeros quizás sí por eso vamos a grabar vamos a escribir como siempre antes de empezar la pantalla iniciar el combate o si alguna unidad cae es importante no quiero que suceda este juego en el modo clásico y si una unidad cae no vuelve a aparecer en la aventura Seguida a la vez que si se enfrenta el de Berglies y si no vuelve a la suerte es fácil de hacerse Es decir que si se enfrenta a la cae de勝re el partido le haitse un golpe de ganas de no le haitse de ganas de descarga ¡Suscríbete al canal! 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 No va a poder de aquí a aquí. Esto lo podría poder romper. Vale. Vamos a desatar todo esto aquí. Me manda a cuatro para allí. Ignaz. Capitán de la base. Te vas con... Con Bernardeta. Perdina, te encargas del matón. ¿Y cómo avanzas? Tiene los acorazados aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se desarrolla. Marian, esta la queríamos persuadir, ¿no? Vale. Ahí está Rafael. Y le setea. Le setea no solo. Vale, por Rafael va a caer. Estábamos derrotando a las fuerzas interceptoras. Lo siento, Rafael. Derrota a Marian. Derrota a Rafael. Vamos a ver quién está con Marian. Vale, esto solo que romperán la barrera luego. Vamos a ver. La idea de Rafael. Vale. Vale, podemos seguir subiendo. Ferdinand, ¿se vienen aquí? Ignaz. Y Benardeta, arqueros profesionales, ¿se vienen aquí? El Delgar. Encárgate de Marian. Y Petra. A por Marian. No. Petra. Se acerco a la base. Y bueno. Paso. El Delgar. El delgar. El delgar. El delgar. El delgar. El delgar. está tardando mucho aca mata a marionna estoy volviendo para atrás va a ser nuestra en apuros, tío ¿quién es? Hilda ¿qué pasa aquí con marionna? y aca mata a marionna y aca mata a marionna Perdón, andanos. Vale. No, me he equivocado. Vale. Estas han abierto el puesto. Es que hasta llegar allí me va a costar mucho. Vamos a por la maga. ¿Tía Caspar? Debería poder romper esto, tío. Es delgar. A por este, no puedo. ¿Qué más tengo aquí? Petra. Perdida no sé a dónde quiere ir. Estamos volviendo para atrás todos. Y derrota a las fuerzas interceptoras. Claro, pero ¿cómo rompo yo esto aquí ahora? Solo los 16 minutos va a estar muy difícil. Ah, se abren. Vale. Perdida, tío. No me dejes solo. A por Hitler. Venardetta y Ignath también a por... Mira, Caspar a tira para arriba también. Hay que llegar con los verdes cuanto antes. ¿Esta quién es? Dice Thea. Vale, esta se hace nuestra. Nos iremos con Caspar ahora. Y la no salía para cogerla. Vamos a ver a Cloud al final entonces aquí, ¿no? Ya está. Ya está. Ya está. Derrota y recluta el Setea Vamos a ir con Kaspar Mientras ellos están peleando vamos a poder Lear con Gisela Kaspar ha derrotado y se te da ya Arreglado el Setea Veamos Vale ya llegamos ahí Buah que rollo de mapa tío Y hemos llegado A Gisela se ha retirado Derrota a los enemigos que rodean las tropas de Berkis Vamos a ver el equipo B Que está por aquí y liándola Vale Lorenz Me va a ayudar con este Y Kaspar Tal vez Petra no puede encargarse del Setea Vale gracias Petra Al resto los tenemos más o menos en el centro Vale Toma la foto para evitar que aparecen perfectos enemigos Quien está cerca de las fortalezas Edelgar Dos fortalezas Hay una llave por ahí Mandamos a Perdin Y Lorenz como estaría Para mandarlo a él Pero puede ayudar Vamos a ir a la hora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Era Lois? ¿No? ¿Y el azote? Pues... A reunirse. Todos juntos. Cloud está aquí. Y Lorenz. Vale, ¿cuál vendrá el primero? Por velocidad... Tiene que llegar primero Cloud, porque llevará al lado. ¿Alois era el último? Y Geralt sería también, pues... Vamos a ver cómo avanza. Vale, ¿Geralt no se mueve? ¿Alois no se mueve? Cloud no se mueve. Se mueve ninguno. Voy a por ello. Los minutos me dan igual, ¿eh? Los 17 minutos, ya lo digo. El rango ese... ¿Pero quién es? ¿Pero quién es este? Mira, esa me da igual, tío. Lo malo es que me salga la... ¿No se mueve? ¿No se mueve? ¿No se mueve? ¿No se mueve? ¡No se mueve? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? Ahora Lois ¿Dónde está Lois? ¡Gracias! ¿Ya has rotado? ¿Why? ¿Vai? ¡Juntos de evacuación! ¡No! Es justo donde está el Cloud ¡Iban todos juntos! No me da tiempo ¿Se han matado? ¡No ¡No hay no! ¡No sites Se han matado!! ¿Me entiendes al mapa? ¿Estoy yo ahí, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que baileza quizás no es mi rival Estoy derrotando a Chloe y ya está No, 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 no No, 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 no No, 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 ¿no? Si manda todo dejar a contrabailes 1% es que este va a morir cero por ciento es que no les voy a pedir que me proteja porque se la van a cargar derrota a bailes tío, me lo voy a derrotar a bailes me lo voy a derrotar a bailes me lo voy a derrotar a bailes ya chicos, no hay otra tenemos que pelear todos contra ella y que sea que sea lo que sea mi ferdia no hay otra no hay otra ¿qué es lo que pasa? ya, lo que pasa ya, lo que pasa no lo hagan me lo permiten ¡No! ¡No! ¿Puedo caer esta bien? ¿Desmontar? ¿Puedo darlo? Bueno, ya vamos. Ha llegado. Ha llegado donde lo tenía que llegar. Pero tendría que tomar las fortalezas. Cuidado. Ahí, ahí. Venga, chavales. Venga, chavales. Venga, chavales. Venga, chavales. Venga. No rompe la barrera ni de broma, tú. Venga, chavales. Vamos a ver unidades. Kasper está bien. Ignat está bien. Ignat está bien. Ignat está bien. Nethergar. Bernardeta. Eridan. Seth. ¿Qué sé yo? Y... 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 Tienen que poner un marker aquí en medio de ellos. Hablemos. Hablemos. ¿Vamos a romper el escudo? Yo creo que se retira Bien, trabajo en equipo, chicos Gracias por ver el video ¿Qué es eso? 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 De Caspar no se habla, pero valiente. ¿Qué es eso? 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 Pero, ¿qué es lo que...? ¿Qué es el ejército de la ciudad de Arrian Rod? ¿Por qué el ejército de la ciudad de Arrian Rod? ¡Eso es... ... un ejército de la ciudad de Arrian Rod. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete al ejército de la ciudad de Arrian Rod. ¡Suscríbete al ejército de la ciudad de Arrian Rod. ¡Todo, si nos hagan a la fuerza, no nos hagan a la frente! Por eso, nosotros vamos a volver a la guerra de la guerra La guerra, la unión, y luego la guerra de la guerra Claro, no hay que irme a llevar a todos los兵es aquí Nosotros somos el enemigo de la guerra de la guerra Entonces, vamos a volver a la guerra de la guerra Arian-Rod, vamos a ir a la guerra de la guerra de la guerra de la guerra Gracias por ver el video. Gracias por ver el cániz. Vale, vamos a superar la importancia, el peligro de la doncella. 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 Hasta pronto Asi scagens la soledad. Asi sina la llave. Asi sina la sasa ¡Suscríbete al canal!